Vamos a volver a hablar de la cuestión docente. Hoy nuevamente fue anunciado un paro de actividades por todos los gremios y de esto vamos a hablar con la titular de FEB en Pehuajó, Elsa Vicario. Elsa, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Elsa, bueno, ¿cuál fue la situación en la última reunión, en los últimos días que llevan hoy a anunciar nuevamente un paro de actividades? Bueno, recordemos que la paritaria provincial se llevó a cargo el día viernes a las 15 horas, eso ya se había informado, ¿te acordás que primero se pidió que se adelantara para el jueves? Sí. Bueno, el gobierno no se dio, pero eso fue el paro del día jueves y que el viernes conversamos de que no estaba previsto paro, votado para el día viernes. Terminó la reunión paritaria y bueno, por supuesto que hubo muy poco del 18% aumentaron al 19, un punto, con una suma fija para tratar de compensarlo como en calidad de bono, de préstamo, digamos, para los próximos pagos y bueno, ahí mismo se dispuso un paro de actividades para el día de hoy. En este momento en La Plata está comenzando el Congreso, están acreditando las tres congresales nuestras, bueno, donde el mandato es apoyar al paro este que había sido dispuesto al referéndum y después a partir de ahí veremos qué es lo que sucede en el transcurso del Congreso. Te recuerdo que somos 135 entidades y bueno, a partir de ahí se irá a resolver cómo se continúa ahora. La diferencia con la semana anterior es que hoy se inicia el ciclo lectivo en el nivel secundario. Claro. Y después lo demás ya lo hemos conversado que ha sido muy dispar y sigue siendo dispar no solo en Pehuajó sino que en toda la provincia. Pero lo que se pueda resolver en el Congreso de FEB en el día de hoy seguramente va a ser para mediodía o después de mediodía. ¿Hasta el momento hay alguna información en el nivel local de cómo ha sido este inicio de clases para secundario? Mira, no, porque vos sabés que bueno, no sé ustedes, nosotros estuvimos sin luz hasta las 8 menos 4. Sí, también está recién. Y después el primer llamado no tenía tampoco el teléfono fijo. Sí, de la escuela técnica solamente me avisaron que sí, prácticamente total, el apare... te digo, no he podido indagar porque estaba sin luz, sin teléfono. Y que por ejemplo en la agropecuaria hubo una sola persona trabajada. Pero bueno, ha bajado en primaria e inicial. Así que bueno, es una situación muy complicada que no es lo deseado. Segundo, entendemos que se va desgastando. Secundaria empieza hoy. En sí, figuraba como que estaban trabajando pero no iban a las escuelas. Algunas mesas tomaron pero los docentes que tenían cargo estaban trabajando. Así que en lo que respecta a FEB se va a decidir lo que resuelvan los delegados de las 135 entidades que en este momento las nuestras ya por ejemplo están acreditadas pero hasta que comienza actual la Comisión de Poder y todo, todo lo preliminar, no sé si a mediodía podemos tener alguna respuesta. En la medida en que el gobierno no mejore más la oferta, ¿el paro podría llegar a continuar? Y no te puedo decir, Andrea. Nosotros no lo llevamos. Porque yo en la asamblea que tuve el día viernes, mayoritariamente fue la gente que fue, no quería continuar, quiere decir que se pare un poco, que comience. Pero bueno, es inmanejable porque yo te estoy hablando de toda una provincia que son distintas realidades. Claro. Y es muy respetuosa de lo que se resuelve ahí. Pero en este momento sabemos que ha habido, ha venido embajada. Y bueno, la razón ya la conversamos también, como así desde el primer día han dicho docentes que, porque saben que ya han informado que lo van a descontar, que no se pueden permitir que falte un salario en la casa. Fueron cuatro días porque en el caso de FEB el viernes no era paro. Fueron desde el lunes del 6 al jueves 9. Pero, ¿qué se puede resolver hoy? No te puedo decir. Nosotros pertenecemos a la zona séptima de FEB, que somos 16 distritos, es decir, de acá de la zona. Y es muy disparo. Incluso 9 de julio prácticamente la totalidad ha estado trabajando. Y acá, bueno, lo que hemos visto. Sí, sí. Así que, bueno, estaremos pendientes a ver qué nos informan. Y lo que sí, el sábado no concurrieron, concurrieron solamente UPCN, AMET y no sé quién más, pero FEB y SUTEBA no concurrieron al llamado de las autoridades, porque era como aceptar una conciliación, que eso es algo a resolver. Bien. Elsa, como siempre, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo entonces. Quedamos a disposición para informar sobre cualquier novedad. Yo sí llego a tener alguna novedad antes, te llamo. Pero más o menos por el manejo que está anunciado al comienzo de las 9. Pero hasta que se acreditan todos los congresales y que se inicia, media mañana. Así que le agradezco también que siempre estés en contacto con nosotros. A disposición como siempre. Que tengas buen día. Hasta luego. Bueno, queda claro que los docentes en Pehuajó de la FEB votaron por no seguir con el paro, por empezar a trabajar y esperar un poco cuál es la respuesta del gobierno. Pero claro que esa idea que llevan los docentes de Pehuajó hay que sumarla a todas las localidades, a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires para ver qué es lo que cada uno opina. Claro que las situaciones son diferentes.